Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Meshima al cuadrado, en esta ocasión les traigo este video, este es un Vegeta Super Saiyan, que igual si están interesados igual se va a ir para venta, este lo pedí por Popkulcha, les comento este proceso, este yo no lo pedí directamente de Popkulcha como vieron en uno de los videos pasados, sino que este se lo encargue a un chavo, a un vendedor que se encarga de pedir varios paquetes de Popkulcha, varios Pops, te los trae, de hecho aquí viene con su sticker de Popkulcha, y haz de cuenta que están en alrededor de 380 pesos mexicanos, que serían unos 19 dólares, 20 dólares más o menos, y pagas también el envío y te llega a tu casa, igual él hace la compra de todos, reparte el envío entre todos, y te trae tu paquete a un precio económico, te puede traer Pops exclusivos y demás, los de 6 pulgadas y demás varían el precio, y así es como te traen estos paquetes, es en grupos de Facebook, tú le dices, no pues yo quiero este Pop de Popkulcha, tienes que checar el stop que haya, y te lo traen hasta acá, se tarda alrededor de un mes, mes y medio, se tarda dos meses, entonces, si pueden comprarlo con alguien, o sea, por ejemplo, si este les interesa, contáctenme y les llegue de inmediato, si quieren esperar, también está este proceso de Popkulcha que quise probar, estoy más o menos contento, me preferiría yo haberlos pedido por mi cuenta, pero pues si no tienes la posibilidad de pedir varios Pops, pues es una excelente opción, entonces vamos a ver, que tal me lo empaquetó, que tal viene este muchacho, como saben este Vegeta, igual yo tenía la versión bootleg, igual me adquirí la versión original, sin sticker, y, pues vamos a verlo, la versión bootleg se fue a venta, y ya no la tengo disponible, pero este es versión original, igual lo voy a publicar, para que este mantendido, entonces, mucho periódico, aquí está envuelto en papel burbuja, vamos a ver que tal, este Vegeta, entonces, ya hemos visto el desempaquetado de este pequeño Popk, pero, pues vamos a ver su caja, o sea, este igual no lo voy a sacar, porque quiero que se vaya directo, para venta, para alguno de ustedes, que esté interesado en él, o a ver quien quiere darle un hogar a este pequeñín, entonces, vamos a hacer un corte, ahí está, ya con esto, ya sale, aquí está el pequeño Super Saiyan Vegeta, directo de Australia, entonces, aquí está, vean la caja, se ve bien, aquí está FM181112, totalmente original, es un distribuidor oficial de Funko, y aquí tenemos a Super Saiyan Vegeta, no sé la caja, es que, últimamente, los Pops nuevos, ya no vienen como antes, acá abajo, ya traen a esta leyenda, entonces, no sé si la versión del dos, porque este es del 2018, el 12 de noviembre del 2018, no sé si las versiones antiguas, vengan con esta caja, sí, creo que vienen diferente, voy a revisar, pero aquí está, es el número 154, Super Saiyan Vegeta, Majin Buu, Gohan Trunks, Krillin, Toy Animation, 154, y aquí lo tenemos, FM181112, como ya les dije, y se va directito, así, como nuevo, a venta, en otro video, les enseñé el stock, donde abro el bellito, pero, también me faltó, mencionarles, que ya nada más, nos queda una caja, de Mavic Collector Carps, de Hulk, que está ya grande, se las muestro, yo tengo una para mí, que no he hecho el desempaquetado, ya me tardé, pero lo voy a hacer, para que vean que contiene, y a ver si se animan a adquirirla, entonces, estén al pendiente, les dejaré los links, en cuanto los publique, y demás, espero les haya gustado este video, ah, rápidamente voy a checar esto, bueno, es chistoso, pero ya lo revisé, y efectivamente, así es, observen, este, por ejemplo, los dos tienen, aquí, el troquelado, los dos están hechos en China, y observen, este está hecho, el 8 de junio del 2018, y está el 12 de noviembre del 2018, vean la caja, es distinta, aquí, aquí, 14.3, para que no piensen, que es original, estos aspectos, deben de tener mucho cuidado, o sea, que piensen que es pirata, perdón, son originales, nada más que esta es como la versión antigua, de este pop, de hecho, hasta acá, atrás de la caja, les muestro, y es distinto, porque este incluye al Batman Vegeta, pero los dos son totalmente originales, son como el Super Saiyan Rosé, Goku Black, anterior, y el nuevo que nada más dice, Super Saiyan Rosé, vean, aquí esto cambia, 14 años, el nuevo ya dice, tres años aquí, a ver, las cajas así son idénticas, vamos a ver acá, Super Saiyan Vegeta, idéntico, acá atrás cambia, pero no, no es que sea pirata, ni nada por el estilo, los dos son totalmente originales, obtenidos con distribuidores oficiales, pero esta es la nueva versión de este pop, de estas cajas, ya todos los pops están saliendo con este tipo de leyenda, los antiguos salen así, entonces no se espanten, este por ejemplo tiene a Gohan, Trunks, Krillin, Majin Buu, y Super Saiyan Vegeta, este incluye a Batman Vegeta, en teoría no debería de incluirlo, este sí, pero, esto debería ser la original, o sea, lo que debería de ser, ¿por qué? porque en las colecciones de acá atrás, no se incluyen a los exclusivos, Batman Vegeta si es exclusivo, Super Saiyan Vegeta es exclusivo, y estos son los regulares, por eso, el diseño, el cambio yo pienso, acá abajo también cambia, como ya les mostré, de hecho el código de barras es idéntico, 88, 96, 81, 10, 47, shalala, si fueran piratas, esto no coincidiría para nada, o sea, es que, deben de saber identificar, la calidad de las cajas, la calidad del pop, su origen, es muy importante que sepan su origen, entonces, si quieren identificar un pop pirata, no se dejen llevar por esto, de que, ah, la caja es que es así y así, es más por el, la calidad y demás, tienen algunas diferencias a veces, pero depende de las oleadas de los pops, si quieren saber, cómo identificar un pop original de uno pirata, les dejo el, mi video, no sé si les voy a dejar el link, si se me olviden o no, pero voy a procurar hacerlo, si no, acérquense a mi canal, y adentro de mis videos, ahí lo podrán encontrar, y así, pues, habrá una diferencia entre un pop pirata y un pop original, y ahorita, pues, chequen, estos dos son originales totalmente, pero, son las diferentes oleadas, y las versiones de cada caja, entonces, eso sería todo por este video, yo soy Archislas, esto es Mishima al cuadrado, bye. chau, 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 chau. chau,